Música Quedaremos en la herida que dejó el último abrazo Y en el vino que en los vasos sabe a rumbo y despedida Con la sangre dividida me pregunto y adivino No será nuestro destino más que andar y andar dejando Huellas en el alma cuando un adiós dicta el camino Llevaremos la pesada carga de los sentimientos Como lágrima en el viento, como sombra en la mirada Tanto hay que decir que nada, nos diremos por si acaso Y a la luz de un triste ocaso, simulando fortaleza Marcharemos con tristeza en cada uno de los pasos El que se va, se lleva en el adiós Mil lunas en la espalda, mil noches en la voz Porque partir desata sin saber, palomas de distancia Promesas de volver, errante musa de adiós Espejo roto del corazón Sin farol que alumbre, como por costumbre Partimos sin saber la razón Y así nos vamos, bajo el ala del sombrero Como el ligero, vagabundo vuelo de un gorrión Y así nos vamos, sin razón ni despedida Como el mar es esta vida y como un barco el corazón Es la luz, mi eterno caminar Es la pesada cruz que tengo que llevar Para volver o no volver jamás Por el camino que estoy dejando atrás Equina que me vio partir Pereira incierta del porvenir Nos iremos lejos, sin razón alguna Habrá otra luna por descubrir Y así nos vamos, bajo el ala del sombrero Como el ligero, vagabundo vuelo de un gorrión Y así nos vamos, sin razón ni despedida Como el mar es esta vida y como un barco el corazón ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.